Bien, continuamos aquí en el diario 35, tenemos visitas en el piso, recibimos a Gustavo Gómez y Alejandro Mondaca, ellos son del Sindicato de Peones de Taxi, bienvenidos. Muchas gracias. Gustavo y Alejandro, ¿cómo andan? Disfrutando un cafecito mientras estábamos charlando. Porque la actividad de los taxis aquí en la provincia, bueno, tiene sus implicancias, ¿no? Ha estado un sistema que estuvo bastante desordenado por mucho tiempo, ahora parece que se está tratando de equiparar un poco el tema con la entrega de licencias, con tratar de que esté todo más legal, lo más legal posible, pero siempre hay como un desafío nuevo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ahora la actualidad aquí en San Juan de la actividad? La actividad lamentablemente ha bajado un 40% por el tema de lo que estamos pasando, las crisis económicas que estamos pasando en el país. Y también, lo que usted estaba hablando recién de lo que se está trabajando es, junto al gobierno, empezar a ordenar un poco las cosas, porque está muy desordenado. Teníamos mucha gente, autos ilegales trabajando, que ahora se los ha apuntado otra pelea más, que es con el Uber, que lamentablemente tenemos que juntarlo. Le digo lamentablemente en el sentido de que tendríamos que estar más unidos, más trabajando más unidos entre taxistas y remiseros por el tema del Uber. Y empezar a trabajar juntos, porque es una pelea que vamos a tener, que directamente a usted no le va a hacer falta tener ni carnet profesional, ni tener una licencia para poder salir a trabajar a la calle. Usted en este momento está trabajando acá, en el canal, se baja, se sube a su auto, toma la aplicación y se pone a trabajar. Entonces no cumple con ningún requisito. Nosotros tenemos un carnet profesional donde nos hacen todos los años un estudio, y si nosotros no estamos capacitados, tenemos que ir al psicólogo, y si no, no podemos manejar más. Entonces, estamos en algo que es ilegal, totalmente ilegal. El trabajador está desprotegido, no tenemos una obra social, no tenemos aportes jubilatorios, que es lo mismo que va a pasar con el Uber. Pero nosotros estamos en la lucha, y gracias a este gobierno que se ha sentado, el señor gobernador, que se ha sentado, los ha escuchado, nos ha dicho que él tiene el deseo que todos los trabajadores estén protegidos. Entonces tenemos una lucha. Los cursos de capacitación que se están haciendo en Tránsito y Transporte es muy fundamental, porque nos estamos dando cuenta que no solamente estamos defendiendo nuestro trabajo, nuestro carnet que es profesional, sino que también estamos haciendo cursos de capacitación, donde nos están enseñando, primero, auxilio, turismo, deporte. Estamos haciendo el recorrido de las bodegas, la ruta del vino. Claro, porque ustedes son como un guía, ¿no? Cuando la persona sube por allí, si vienen de otra provincia, lo primero que hacen es preguntarle, ¿dónde encuentro esto? ¿A qué lugar puedo ir? Exacto, entonces tenemos que estar capacitados para poder, a todas esas personas que vienen de otro país, que quieren conocer y que estamos siendo totalmente reconocidos en todo el mundo y en la Argentina. Yo he estado la semana pasada en Buenos Aires, estuvimos en un congreso de la Federación de Opiones de Taxi, y veíamos que en las partes de turistas estaba, digamos, como el lugar de San Juan, con folletería. ¿Sabes lo lindo que se siente? Lo orgulloso que se siente uno cuando ve la provincia de uno, las cosas lindas que tenemos y no sabemos disfrutar, no sabemos dar el lugar de turismo. Entonces ahora con todos estos cursos, le estamos enseñando y se está capacitando a la gente. Es muy importante y sería lindo que todos lo hicieran para que nos empezáramos a la gente, ahora que viene el verano, que tenemos tantos lugares hermosos para visitar, que la gente sepa y que conozca, ¿no? Poder promocionarlo a la vez. Porque lo primero que hace un turista cuando llega a una provincia que no conoce, como decía recién, baja y ¿qué hace? Toma un remis y hace la pregunta, ¿dónde puedo alojarme? ¿Qué lugar a dónde puedo ir a una pileta, a un camping? Entonces vos tenés que estar capacitado. Y máximo si es una persona que es extranjera, tenés que tener, por eso son cursos de inglés también que están habiendo, ¿no es cierto? Entonces vos más o menos podés ir piloteando la situación y orientando al turista. Y así que el turista se vaya por lo menos reconfortado y con una comodidad que se la podemos dar nosotros también a través de los profesionales que somos del volante. Claro, brindan un extra al servicio de transporte, ¿no? Esto viene, bueno, viene por un lado también a jerarquizar la actividad que ustedes hacen, porque me parece que por muchos años estuvo como vista, o sea, como que cualquiera que se quedaba sin trabajo, se dedicaba a eso y no tenía por allí la jerarquía, la importancia, no se lo valoraba, ¿no? Sí, es verdad lo que vos estás diciendo y así como vos lo planteás. Por eso creo que este gobierno se ha puesto adelante para la capacitación de cada compañero. Pero es importante que, volvamos al tema del Uber, creo que es lo que estamos en este tema. Es la preocupación hoy de todo el sector en el país en general. Es en todo el país. Lo que pasa es que se llevan 360 millones de pesos. Dólares. Dólares, perdón. Dólares. Y no dejan nada en el país, todos se lo llevan. Y lo manejan no más de 100 personas en el mundo, porque eso lo manejan a través de esa aplicación y de la tecnología. Entonces vos ves todo esto y el trabajador. Nosotros te voy a contar algo muy triste que nos pasó hace poco, si ustedes lo saben, ustedes descubrieron la nota del accidente que hubo en General H en calle 6. La muerte de un compañero que nosotros no lo conocíamos. No lo conocíamos porque en este rumbo nos vemos todos en la calle y no sabemos quién sos. Entonces nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo con el sindicato. Y yo hablando con las personas. ¿Sabes cuál es la contestación? Cuando nos vuelve a decir que te tenés que registrar, porque tenés que tener una obra social, o que tenés que tener los aportes jubilatorios, que tenés que tener una ART, que tenés que cuidar tus hijos. El recibo de sueldo es muy importante. Y creo que vos me vas a dar la razón cuando yo te digo, si vos no tenés un recibo de sueldo, no podés acceder a inscribirte en el IPB para tener una casa. No podés inscribirte para tener un préstamo. Un préstamo, sí, cualquier cosa es necesario. Entonces el recibo de sueldo es muy importante. Se puede charlar, nosotros tenemos el convenio colectivo de trabajo a nivel nacional que se aplica en la provincia. No tenés que hacer nada, tenés que hacerlo. Sentarte, charlar, conversar. Nosotros no venimos al empresario a golpearlo, ni a pedirle, no. Venimos a defender el derecho del trabajador. Nada más. Que tenga sus beneficios. Te vuelvo a contar de este chico. Este chico trabajaba, tuvo un accidente, falleció. Y los padres y las familias no tenían cómo velarlo. Entonces, gracias a la gestión de este sindicato y gracias a la ayuda de intendente de Chimba, y más la gente de CGT que se movió, que nos ayudó, pudimos conseguir la sala velatoria y conseguir las partes para velarlo. Pero no tenía nada. Y dejó tres chicos y a su mujer desprotegida. Me parece que es una de las actividades con más trabajo en negro, ¿no? Que puede haber en la provincia o en el país. Yo te voy a explicar. Nosotros en este momento hay 1.850 licencias. Todos los trabajadores no están registrados. Todos. Licencias, me dijo. 1.850 licencias. Ningún trabajador registrado. Y que generalmente puede ser, esa licencia corresponde a un auto donde puede tener más de un chofer en el día. Exacto. La ley nacional, la ley, te dice que cada 8 horas vos tenés un chofer. El taxi es un servicio semi-público, entonces tiene que trabajar las 24 horas. Sí. Entonces tendría que tener dos choferes para que no lo hagas mal. Acá no se cubre. Acá el dueño del auto te maneja un rato, horario de oficina, y después se lo da al chofer. Algunos sí, algunos no. ¿Entendés? Hay otros que vos podés decir que estamos pidiendo al gobierno la verificación, ver cuáles son las licencias, qué licencias, cuántas licencias tiene, porque en el espacio físico te dice que vos podés tener hasta 5 licencias, 10 licencias. Pero vos no podés manejarte 10 autos, ni 15 autos, ni 100 autos. Claro, y hay a veces personas que tienen... Entonces vos sos una empresa. Claro, tenés una empresa. Entonces al tener una empresa, si vos tenés 15 autos, tenés que tener 30 choferes. Y no 30 choferes, tenés que tener 40 choferes, porque tienen que cubrirle el lugar de descanso a los autos que vayan tomando. Entonces vos ves todo eso, estas cosas, y nosotros lo venimos peleando, pero te puedo decir, más de 10 años venimos hablando. Y este gobierno es el primer gobierno que nos abre la puerta para sentarnos y charlar así como estamos hablando con vos y explicar la situación de cada chofer. ¿Y dónde creen ustedes que está, digamos, el principal obstáculo? ¿En la empresa? ¿En el dueño del auto? Porque sabemos que es un sistema en el que por ahí una persona que accede como chofer, generalmente por ahí alquila el vehículo por varias horas, el que el dueño del auto también le paga a la empresa por la licencia. Bueno, es un sistema que la verdad que está... Yo te voy a dar una explicación más o menos a lo que vos me estás pidiendo. Yo soy el dueño del auto, yo te alquilo la licencia a vos, pero él es el dueño de la empresa. La cara visible, cuando un ciudadano, un sanjuanino, llama a una empresa, llama al dueño, a la empresa. Claro. Entonces, equis responsabilidad, somos los tres responsables. Los tres los tenemos que hacer cargo del chofer. No porque yo soy un ente... No, a mí me llaman. No, vos llamaste a Gustavo Gómez, a la remisera Gustavo Gómez. Entonces, la empresa también es responsable. Pero acá nos lavamos la mano a todos, ¿viste? Entonces, hay un accidente y queda a veces el dueño del auto, pero el dueño de la licencia no se quiere hacer cargo. Y la ley dice que el dueño de la licencia se tiene que hacer cargo del chofer. Entonces, vos si tenés 30 o 40 licencias y no tenés auto, entonces las alquilás, estás haciendo un monopolio. Y no estás facturando y no le estás dando al gobierno lo que le corresponde. Porque el gobierno te da una herramienta para que vos trabajes. Sí. No para que vos la alquiles. Entonces, van a perder el gobierno. Que vos me digas, está permitido. Sí, bueno, pero el gobierno, ¿qué gana? Nada gana. ¿Entendés? Entonces, son cosas que el gobierno está viendo. Y bueno, va a costar, porque tenemos que ir de paso a paso. Por ejemplo, San Juan es una provincia que está acostumbrada, digamos, los empresarios se han acostumbrado a trabajar en negro, en esto, porque no quieren registrar a trabajadores. Yo te puedo asegurar que nosotros en este momento, en nuestro sindicato, tenemos algo de 350 actas del Ministerio de Trabajo. Prefieren ir a pagar la multa y no registrar al trabajador. O te lo registran al trabajador hoy, porque le hicieron la multa y a los 20 días le dan la baja. Y vos hablás con los compañeros, les explicás, les decís, mirá, pero no te conviene que esto sea así. Y te dicen, pero voy a perder la asignación familiar. No la vas a perder. Al contrario, te la van a aumentar, lo vas a tener en el recibo de sueldo. Y el día que te quedes sin trabajo, al menos vas a seguir cobrando, porque es la ley. Sí, claro. Te lo dice la ley. Pero a veces los compañeros tienen miedo. No hay que tener miedo, estamos defendiendo la fuente de trabajo. Lo que está pasando en San Juan es feo. Lo que pasó en Mendoza. Nosotros vemos en Mendoza, tenés un 50% de trabajadores registrados. Y el otro 50% que no está registrado, están con la lucha del Uber, porque no quieren que les baje el trabajo. Recién entramos en la nota, te dije que había un 40% que había bajado el trabajo. Bueno, si entra el Uber, nosotros acá en San Juan pensamos que tiene que haber alrededor de 2.500 autos ilegales todavía. Si entra el Uber, vamos a tener el doble. Todavía, o sea, hasta ahora. Hasta ahora. Con el tema de la crisis y por ahí empresas que cierran, quien se queda sin trabajo se dedica muchas veces a esto. ¿Vos sabías cuál es la empresa que incorpora gente todos los días en San Juan? Hay varias empresas, ¿no? Que incorporan gente. Los taxis y los remes. Son autos trabajando en negro. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que vos te quedaste sin trabajo, cobraste una liquidación, te dieron un adelanto de tu suelo. Y vos tenés un auto y decís, ¿qué hago? Tengo que llevar el pan a mis hijos, le tengo que llevar el pan a mis señores, tengo que cuidar, tengo que pagar deuda. Y no consigo trabajo porque llegamos a los 55 años y no te quieren dar trabajo porque ya pasaste la edad. Entonces dice, ¿cómo hacemos? Bueno, nos dedicamos a trabajar en un taxi o en un remitrucho. Y han habido varios accidentes, y han habido personas que han fallecido. Ahí tenemos enfermos, tenemos chicos, compañeros que tienen un ACV, que han sufrido del corazón, que tienen problemas cardíacos, tenemos problemas de diabetes por los nervios, por la bronca, porque a veces vos necesitás llevar el dinero a tu casa porque nosotros vivimos del día. Y no es así. No es así. Bien. Y ustedes ahora, ¿qué pasos van a seguir? Porque recientemente nosotros hablábamos también con el subsecretario de Tránsito y Transporte, Ariel Palma, y nos decía que están en un proceso para entregar unas licencias. Sí, sí, sí. Que ya tenían registrados, había una preinscripción, pero como sobra, digamos, para cumplir con el cupo que establece la ley, se va a llamar a una nueva inscripción. ¿Ustedes cómo van a hacer en eso? Porque también es una... Digamos, puede contribuir por un buen lado, pero también siempre hay alguien que le encuentra la vuelta para que esto siga perjudicando al sistema, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido tenemos muy buena relación con Ariel Palma y con Luis González, que siempre nos están dando una mano, ayudando y dándole una mano, explicándonos el sistema y nosotros vamos hablando con ellos y vamos trabajando conjuntamente. Nosotros estamos muy contentos. Nosotros nos ponemos contentos que un peón de taxi o un remisero pueda llegar a tener su vehículo y pueda llegar a tener su licencia. Nosotros estamos muy bien, lo felicitamos, porque también le estamos enseñando a ellos que han sufrido tanto tiempo por estar no registrados, ¿es cierto? Al no tener ninguna cobertura, le estamos enseñando que cuando ellos tomen su licencia y se hagan los aportes, empiecen a hacerse los aportes, se inscriban en la FIP, empiecen a hacer sus depósitos, perdón, sus aportes, jubilatorios o de RT, van a tener que inscribir al chofer. Entonces ellos ya lo habían vivido, entonces ellos creo que no van a querer pasar lo mismo que le pasó a ellos. Entonces le van a dar una mano al peón nuevo de taxi. Los cursos de capacitación están muy bien. Lo que tenemos que enseñar y tenemos que hablar, que cuando se terminen los cursos de capacitación, te den una oblea que se pueda poner en el auto y que el mismo chofer o el propietario del auto la tenga, que esté habilitado para manejar un taxi o un semi. Que si no tienen el carnet, no pueden manejar un taxi o un semi. Entonces vamos a darle más credibilidad a la gente que sube a un taxi o un semi. Exacto, sí, más seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Y contribuir a que la gente por allí esté informada de cuáles son, es realmente lo que debe tener un auto que realmente esté en regla, ¿no? Porque por allí la gente en la calle para, ¿no? Y no sabe a dónde se sube, ¿no? Pasa, pasa, ¿sabés por qué pasa? Porque la necesidad, los problemas que tenemos cotidiano de la gente, lo que nos pasa, los problemas personales o del trabajo que tenemos, vos salís a la calle y salís desesperado porque tenés que ir a buscar a tu hijo, tenés que ir a ver a tu mamá, porque tenés que llegar a la casa a hacer de comer y todo. Salís a la calle y vos levantás la mano y no sabés con quién te subes. No sabés qué te puede llegar a pasar. Y bueno, ¿viste? Son cosas que tenemos que empezar los ciudadanos también. Y otra cosa que hay que hacer, cuando vos te subas a un taxi, a un Remy, vos tenés que pedir el ticket. Tenés que pedir el ticket porque tenés que hacer valer tu dinero. No te pueden cobrar lo que se les cante. El otro día, hoy ha habido un aumento, ha subido la tarifa de taxi y Remy ha subido ayer. Ayer primero, sí. Perfecto. Vos sabías que hay empresas que no quieren subir la tarifa, pero van y hacen, discuten, pelean, llaman al director, lo juntan a Palma, lo juntan a Luis González, que no, que no nos alcanza, que queremos que aumente la tarifa. Y salimos después bajando la tarifa o dejando la misma tarifa que estaba y no subimos la tarifa. Eso es un trabajo deslegal, ¿me entendés? Estamos faltando. Pero también es un tironcito de oreja también, Gustavo, para el gobierno también, en cierta medida, porque vos tenés que saber cuál es el auto que es legal, los organismos de control tienen que controlar eso. Sí, sí, sí. No tenía que ver ninguno. Exacto. En ninguna parada, vos vas por la General Acha, te encontrás, vas por la terminal, te encontrás, vas por... Bueno, pero vos por qué tenés que saberlo. Lo que tiene que organizarse y legitimar esas cuestiones son ellos. ¿Sí? Entonces por eso, vos sos una ciudadana que vos ves que dice un taxi o un remigo, pará. Claro. Podés confiar en los organismos del Estado. Entonces, el organismo del Estado tiene que también ponerse... Tiene que ponerse porque la gente no puede ser descaudada de esa forma. Estafada. En definitiva, una estafa lo que está pasando. Usted subí creyendo que es un auto legal y me asaltaron o me pasó tal cosa. Pero decía taxi. ¿Y quién controla eso? Claro. Sí, sí. De la otra parte también. En esta nota también es un tirosito pequeño, pero le deja para ellos también. Sí, ellos... Nos decía Palma sobre ese tema que iban a incorporar más personal, porque había muy pocos inspectores. Pero, por ejemplo, charlando una vez también con colegas de ustedes, nos decían que por ahí los inspectores paran al que lleva todo en regla para ver si tiene todo en regla, digamos, ¿no? Al que tiene y el que pasa con la calcomanía, sí, a veces, y pasó. Y realmente paran al que tiene el número de licencia, al que, digamos, visiblemente es un taxi en regla, ¿no? Yo creo que las multas deberían ser ejemplificadoras, ¿no es cierto? Bien, bien para que te duela, para que no vuelvas a salir. Porque si a vos, yo salgo esta tarde, le pongo el remis al auto mío y salgo a truchar, como se dice vulgarmente. Sí. ¿No es cierto? Y me para el control y me quita el auto. ¿Qué es una multa para que valga la pena? Porque ¿sabés qué pasa? Pagan la multa, sacan el auto y vuelvan a hacer la misma. Por fin de semana se recauda y entonces se puede recuperar. Tendría que quitar el carnet y un montón de cosas que debería prestar un poquito más. Una sanción más importante. De apretar un poquito también para que la actividad se corte. Si no, esto no se corta más. Yo creo que no se corta más. Claro. Seguimos a la misma. Es importante el aporte que usted hace. Y con respecto a Uber en concreto, ¿ustedes qué acciones van a tomar aquí en San Juan? Porque ya vemos que en Mendoza se aprobó esta ley que posibilita pedir el servicio por una aplicación. Y eso le abre las puertas a Uber totalmente. Bueno, nosotros tenemos una diferencia entre Mendoza y San Juan. Mendoza se maneja con los municipios. Cada taxi tiene su municipio. En San Juan dependemos del gobierno. Yo creería que con todo el trabajo que está haciendo el gobierno, con lo que está haciendo Tránsito y Transporte, pienso, y los legisladores que tenemos en San Juan, que no creo que son los mismos legisladores que tiene Mendoza, yo creería que San Juan no lo va a permitir. El gobierno no lo va a permitir. No sé. Si estamos peleando por, digamos, 3.600 trabajadores en negro, ¿es cierto? Vamos a duplicar porque va a entrar un servicio. Entonces va a ser una de las provincias que más trabajadores en negro va a tener. Y estamos dando un ejemplo que tenemos una provincia en orden, que está haciendo sus recaudaciones, que no debemos plata a ningún trabajador, que el trabajador del Estado cobra su dinero, como lo tiene que cobrar, que se están haciendo obras. Yo no creo que al señor gobernador le convenga tener 5.000 trabajadores en negro. Claro, no, no. Creería, no sé. Sería complicar más el sistema, ¿no? Exacto. De darle la... Y nosotros la lucha que estamos haciendo, estamos hablando con todos los compañeros de las Paras de Taxi, queremos hablar con todos los empresarios, juntando, tener una reunión con todos los empresarios. Olvidémoslo de la lucha que tenemos de la registración laboral, los olvidemos un poco, y los juntemos, y firmemos un petitorio entre todos los trabajadores de taxi y propietarios, y se lo hacemos a la legislatura, a la Casa de Gobierno, que veamos 1.800 trabajadores o 3.600 trabajadores que no estamos de acuerdo con el Gobernador San Juan, para que ellos los tengan en cuenta. Porque yo también pienso que el señor Gobernador, el Vice Gobernador, los intendentes, la parte del ministro, tienen hijos, y a veces se suben a un taxi. Que también piensen en eso. Que es la fuente laboral que le está quitando a los taxistas o a los remiseros, ¿no? Claro. Gustavo, y otro tema que por allí en otras provincias no se hace más fuerte, pero aquí hemos tenido nuestros hechos, es el de la inseguridad a la que están expuestos, ¿no? Los trabajadores. Sí. ¿Ustedes cómo ven ese tema actualmente? ¿Cómo está? ¿Qué ideas pueden aportar para prevenir? Hay una idea que se está peleando mucho en el gobierno, con tránsito y transporte, de tener un botón de pánico en cada auto. Pero sirve, sirve mucho el botón de pánico. Pero eso sería más del control policial en la noche. Los inspectores, la policía, cuando te hace un control, porque vos vas andando en la calle y ves los controles policiales, no paran el taxi ni el reme. No. Párelo. Pídele la documentación, pídele al chofer y a las personas que vayan adentro del auto, que creo que es legal, pedirle la documentación por antecedente. Cuando vemos una movida, vemos un cruce peligroso, vemos que va un chofer con cuatro, cinco, cuatro personas arriba del auto y los ven medio... Párelo y pregúntele cómo está los papeles, el documento, el carné... La seguridad en San Juan también está jodida para todos. Sí. Pero yo creería que poniendo un control más fuerte en la policía en la calle, los fines de semana y no solamente los fines de semana, entre las semanas, y bueno, vamos a empezar a evitar un poquito más los robos que hay de los taxis y los remis también, porque sufrimos mucho nosotros. Sí. Una de las ideas que nosotros estamos aportando y queremos hablar con el gobierno que estamos tratando entre nosotros acá en comisión y viendo cómo se puede manejar, es tener el porne para los servicios de taxis y de remis, donde vos directamente podés manejarte con la tarjeta de débito y no podés manejar. Si vos no tenés dinero, te podés manejar con la tarjeta de débito. Bueno, ver si lo podemos hacer encajar o ver la función para que el chofer no maneje dinero para que no sufra tanto los robos. Nosotros vemos que se te roban el tarifador de la radio y aparece en otro lugar un compañero con la radio y el tarifador que tenías vos. Claro. También. Entonces, también tenemos que evitar que los compañeros compren esas cosas para evitar los robos. Entonces, vos cuando ves un tarifador y una radio decís, pará, es un colega mío, le robaste a un colega mío, entonces no lo compro. Por más que te lo den la mitad de precio o menos de la mitad de precio. Claro. Pero la idea es que nosotros también hagamos una ayuda diciendo, no, compramos esto porque le costó la cabeza o un puntazo como se dice ahora o un tiro a un compañero, ¿no? Bien. Sí, son muchas cosas en las que hay que trabajar. Sí, tenemos un trabajo muy tenso. Exacto. Bien. Bueno, Gustavo, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 35. Bueno, vamos a estar pendientes de todas las novedades que hayan en la actividad. Nosotros te agradecemos mucho esta nota, a nosotros nos ha abierto, creo que es un lugar donde a nosotros nos han abierto las puertas de todos los compañeros para que esto lo vayan viendo porque creo que ellos estarán trabajando pero la familia, la mujer, la madre, la hermana estará viendo. entonces esto nos va a dar mucha fuerza para que los compañeros se puedan acercar al sindicato y hablar. Nosotros tenemos las puertas abiertas acá en Mendoza y Pedro de Valdivia las veces que quieran, las preguntas que necesiten, nosotros estamos a disposición. Bien, muchísimas gracias a los dos. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con más información en esto que es el diario.